Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Mente de un Youtuber, donde yo voy jugando una partida de ajedrez y, digamos, comentando las ideas que se me van pasando por la cabeza, así que vamos a buscar la partidita me voy a poner los auriculares, la estamos buscando ya, la partidita, y tenemos a un jugador a un jugador de Indonesia, me toca mucho a indonesios, a ver que vamos a jugar así y vamos a ver, vale, bueno, viene con todo, quiere jugarme de esta manera voy a sacar mi caballito, nunca va a ser malo, no sé qué tiene preparado voy a controlar E5, creo que quiere avanzar en algún momento y si le capturo este alfil, no sé si será buena idea intentar recapturarlo pero tengo que acelerar mi juego también, voy a desarrollar el caballo yo toco el peoncito, tiene que defenderlo y tenemos una siciliana aquí, donde ha jugado ya el feón, aquí y viene fuerte, viene fuerte, no sé si igual quiere hacerme un sacrificio ya aquí para darme un jaque, igual quiere hacer este plan no puede llevar la dama ahí, porque está mi caballito controlando así que viene al ataque, viene muy muy fuerte al ataque ya directamente directamente al ataque, esto como se refutaba no sé si tiene refutación o no voy a tener que desarrollar un poquito mi juego, porque viene fuerte no sé si jugar esta juega aquí, no puede defender este peón quizá lo defiende de esta manera, yo capturo, captura y luego me como este peón no sé si ya será bueno esto voy a hacer de todas formas este plan, a ver cuidado que no tengo mucho desarrollo y realmente igual me está crujiendo ya, quiere llevar el peón al centro madre mía, viene con todo, viene al ataque voy a capturar aquí o igual si voy a capturar porque quiere jugar d4 y defender su peón y voy a hacer un premus aquí por si captura le tocaré el alfil y gano un tiempo así que vamos a hacer este premus por si captura ahí de momento hemos recuperado nuestro peoncito bueno, de hecho, ¿estamos ganando un peón o qué? vale, me clava, me clava el caballo ojito, me clava el caballo viene con todo, quiere capturar y yo no puedo capturar porque está está clavado, así que lo voy a defender y si me captura el caballo, recapturo de caballo voy a hacer esa maniobra a ver si no me estoy dejando nada ya aquí y si me captura el caballo, pues capturo de hecho vale voy a abrirle a mi alfil de casillas ¿qué pretende? pretende llevar aquí también y meterme más presión luego le voy a capturar igual defiendo no sé, de momento voy a jugar así voy a jugar así tengo que empezar a acelerar un poquito el desarrollo mi juego y no quedarme muy apurado vale, se enroca se enroca es muy agresivo es muy agresivo voy a desarrollar este alfil para que no me venga aquí a tocarme la dama si voy a desarrollar así de momento no capturo ni nada igual va a desarrollar su alfil a F4 tocándome dos veces el caballito tendré que cambiar y luego me enroco sí, voy a jugar de esta manera hoy no le tengo puesto música al vídeo así vosotros podéis poner oh, me toca a mí que ha jugado ya el alfil pues tengo que cambiar, ¿no? tengo que cambiar y me enroco porque si no coordina aquí todo coordina aquí todo me va a capturar dama E por F3 seguramente ah, no, torre por F3 entonces me voy a enrocar igualmente viene con todo, ¿eh? viene al ataque por la columna igual yo me voy a enrocar igualmente viene con todo sí, sí, viene con todo igual toco juego dama ya lo veía que viene aquí quiere jugar esta jugadilla, ¿no? quiere jugar no sé si molestarle a la torre la verdad que no sé si molestar a la torre con el alfil a ver alfil H4 torre aquí y yo puedo jugar esta, ¿no? le toco la torre, le toco el alfil esto es GG para mí, ¿o no? se tiene que ir con la torre igual tendrá que jugar aquí sí, igual lo molesto igual es mucho flow, ¿no? igual me estoy pasando tres pueblos de listo igual me estoy pasando aquí, ¿eh? tres, tres pueblos ya vale, mueve aquí igual puedo molestarle al alfil o no y le toco la torre quizá no sea mala jugada, ¿no? ¿qué tiene ante esta jugada? ¿qué tiene ante esta jugada? captura, capturo captura y capturo, ¿no? parece que podría ser buena, ¿no? bueno, ¿qué me dejo aquí? bueno, yo la voy a hacer el alfil está defendido por la dama a ver si me voy a dejar pieza si me captura el caballo capturo con peón, ¿no? sigo amenazando al alfil sigo amenazando a la torre ¿y qué hace él aquí ante esto? si mueve la torre cazo el alfil si me captura el peón cazo la torre le rompo el enroque no sé, igual estamos ya mejor, ¿no? igual estamos ganando material aquí si no tiene nada así muy exclusivo si me viene con la dama aquí le capturo la torre me captura el alfil le capturo el alfil me captura el alfil y ganamos material, ¿no? vale, a ver ¿cómo soluciona esto? si viene aquí a amenazar la dama vale, me captura aquí no puedo capturar, ¿no? el alfil con alfil o sí no, porque si no dejaría de atacar la torre y se va entonces voy a capturar con con peón voy a capturar con peón aunque se me doblen los peones seguimos él me va a capturar yo le capturo la torre y ganamos calidad por peón y peón doblado vale, captura esta prefiere capturar el alfil para que no le doble los peones del enroque yo voy a capturar aquí ganamos una calidad aquí a full igual le toco el alfil lo que pasa es que tiene esta jugada voy a llevar las torres al centro ¿no? no va a ser malo le toco el alfil y llevo una torrecica al centro aunque me va a tocar la dama sí voy a llevar una torre al centro mi configuración de peón me ha quedado muy 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 débil voy a intentar cambiar las damas también voy a intentar cambiar las damas a ver si es buena dama g4 me estoy quedando sin tiempo dama g4 intento cambiarle una damilla voy a hacer un peremo aquí por si captura y si no entro en séptima con la torre su su desarrollo es bastante malillo también vale desarrolla desarrolla el caballo voy a cambiar las damas nunca va a ser malo o tengo algo mejor no voy a cambiar las damas y voy a entrar en séptima tocando el peoncito de b2 voy a entrar en séptima tocando el peoncito de b2 y luego me voy a doblar si lo defiende con la torre me doblo si lo defiende con la torre me doblo pero no dejarme nada hay que estar bien concentrado lo que pasa que hablando no se puede estar concentrado a full a full vale me toca este me toca el peón yo me voy a doblar aquí si creo que me voy a doblar tendría que darme un respiro al aire también me va a cazar otro peón y aquí este también yo también voy a activar mis torres en séptima voy a capturar aquí y me voy a doblar aunque él me capture yo me voy a doblar primero vale me pone un caballito ahí tocándome pues yo me voy a comer este tengo un peón pasado y defiendo mi peón entro en séptima me toca aquí cuidado aquí que puede haber truquillos pero estoy entrando en séptima ¿no? y estoy amenazando muchos temas a su rey a ver si no me dejo nada a ver si no me dejo nada gente a ver si no me dejo nada si no me dejo el mate con el apuro del tiempo vale quiere darme mate aquí bien le voy a dar un jaque previo que no se me olvide que estoy a mate tengo que darle un respiro a mi aire no voy a capturar ese peón porque si no me da el mate a ver que no me deje ningún tema aquí de matecito voy a darle un respiro sí mejor el peón de H mejor el peón de H lo muevo porque estoy a mate estoy a jaque mate yo también tengo mate en dos pero bueno mate en dos no porque está su alfil pero luego tengo jaque me como el alfil vale ¿qué pretende? ¿qué pretende con esta jugada? quizá quiera llevar el caballo aquí creo que quiere hacer eso pero tengo torre H1 me como la torre suya le amenazo zamparme la torre porque tengo este jaque aquí previo y luego me zampo el alfil si se defiende no me estoy dejando nada o si no tiene doble ni nada tiene aquí un jaquecito pero me puedo defender ¿no? creo me puedo ir aquí a ver si me voy a dejar algo a ver si me voy a dejar algo le toco el caballo le amenazo mate bueno mate no porque si le amenazo el caballo dos minutos treinta y un segundo cuidado cuidado vale defiende con esa vamos a jugar así vamos a jugar de esta uy tenía mate ¿no? que tonto soy tenía mate con la otra madre mía que tonto soy me he dejado llevar porque amenazo al caballo y luego tengo esta tenía jaque mate tío madre mía tenía mate gente me pasa esto pero muy fuerte me he dado cuenta pero me he dejado llevar por estas tácticas de aquí me he dejado llevar por estas tácticas y ahora sí que tengo un problemilla ahora a lo mejor tengo un problemilla me cachen la mal con la partida que la tenía ya ganada vamos a amenazar un jaque luego voy a jugar esta la amenaza al caballo y vamos a ganar pieza ¿no? aquí con esta táctica o no o se me escapa algo se me escapa algo con lo fácil que la tenía ya pero bueno creo que estoy ganando también oh no tiene un un terrible jaque aquí me como me como el caballo igual me libro de milagro tiene aquí un jaque pero creo que no pasa nada nos nos venimos aquí otra vez ¿no? no tiene jaques ninguno aunque me como el peón le estoy dando mate le estoy dando mate le estoy dando jaque mate con tu mate sacrifica la torre vale para aguantar un poquito porque si no es mate pero no se rinde tiene otro jaque aquí no se rinde el tío si mueve aquí juega aquí si mueve aquí juega aquí pero ya está mueve acá rey g8 y tiene que sacrificar el caballo también aquí caballo h6 pretende estar ahogado no está ahogado tiene movimientos de peón no no pasa nada hija que mate partidaca ahí partidaca no pasa nada que me haya dejado un mate en una no pasa nada porque ha sido ahí más un poquito más guapa ¿no? un poquito más larga de todas formas lo he visto hay que contar que si no se te pasa el tiempo estaba pensando en la bueno en la jugada esta de alfil h3 todo el rato cuando me he dado cuenta que bueno que estaba el mate pero ha sido un partidón totalmente épico espero que os haya gustado espero que hayáis disfrutado no he puesto música hoy en la descripción del vídeo tenéis enlace a la página web de chess.com para que os regrese y podáis jugar al ajedrez y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos ¡Gracias!